Música ¿Qué tal amigos? Como Madragosa subwartigas ¿Qué tal? Bueno, sí señores Hoy les traigo una mod interesante Para nuestra lectura Disponiendo para el sistema de Fabry Por ahora Si no tienen idea Comenta la mod Arriba Presión de cada mano Salud Que ahora La mod tiene un solo pequeño elemento Super interesante Sí señores El tubo teletransportador Sí Este tubo Pero conocen del Mario Tiene la misma mecánica Exactamente Madragosa La receta es algo cara Usa un montón de bloques De esmeraldas Y un ojo de ender Nos dan Uno solo Sí señores Uno solo Qué exageración Bueno, ahora Esmeraldas ya puedo conseguir Bastante rápido Después que tenemos avanzado Pero en el comienzo No Así que esto es más avanzado Madragosa Listo Tomamos cualquier tubito de esto Y cualquier material Que tiene que ser el piso Puede ser Cualquier tipo de madera Cualquier tipo de piedra Cualquier tipo de bloque Ya Lo colocamos aquí en el mundo Así luce Mírenlo Aprecienlo Para que se teletransporte a otra zona Tiene que estar encima Del otro bloque Con el mismo material Que se colocó este Como verán Aquí hay un montón de tierra Y simplemente lo coloco por aquí Y ya Ahí están conectados No hay que hacer más nada Ningún comando Nada Ya están conectados automáticamente Lo que hacemos es Agacharnos Y ya Uhhh Que elegante Que poder Y si tenemos más Pongamos uno por aquí Que va a pasar Me va a tener que transportar De aquí a aquí Será que sabe ¿Cuál es el tubo Que transporta primero? Como vamos de este lado Uhhh Sí señor Tiene aquí uno escondido Super secreto Por eso no ha llevado hasta acá Entonces si le damos de nuevo No tiene que transportar A original Y si le damos a original No tiene que transportar ¿A dónde? A ese O el que está allá O ese A este Uhhh Aquí está Y por último este Uhhh Que legate Que poder Así que podemos usar Cualquier maticar Vamos a ponerlo por aquí Vamos un tubito De esto colgado Y colgamos Uno Por aquí Saltamos Y nos agachamos Y llegamos Rápido Funciona Para grandes distancias En una dimensión No son interdimensionales Aquí tengo un ejemplo Sencillito Aquí tengo Un bloque De amatista Lo puse Se puede hacer Cualquier bloque Tiene la exclusión Más lejos Si le damos Regresamos Rápidamente Ahí tengo otro ejemplo Con multibloque Usando hormigón Arriba Miren Vamos aquí arribita Y acabamos Vamos a usar cualquier material El roca por ejemplo Vamos a poner una roca por aquí Algún dentro del tubito Y ponemos la roca aquí Dentro de la piscina Vea Eso es técnicamente todo Simplemente conectarlo Con el material que nos guste En el mismo mundo En cualquier distancia Si colocamos varios Él va a saber Donde Es el orden De cada tubo Así que Nos tratamos fácilmente Compañeros Así que Nos vemos próximamente Compañeros Chau 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 Gracias.